Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy el episodio sucede en el extranjero, en territorio Tiro y Sidón, en Fenicia. La mujer que protagoniza esta escena no es judía, lo que le da un sentido muy particular al gesto de Jesús. La buena mujer se le acerca con mucha fe para pedir la curación de su hija que está poseída por el demonio. Jesús pone a prueba a este mover de su fe. A los contemporáneos de Jesús el episodio les muestra claramente que la salvación mesiánica no es exclusiva del pueblo judío, sino que también los extranjeros pueden ser admitidos a ella si tienen fe. No es la raza lo que cuenta, sino la disposición de cada persona ante la salvación que Dios ofrece. Para nosotros también es una lesión de universalismo, también abrir nuestra fe como universal, nuestra fe universal. No tenemos monopolio de Dios, ni de la gracia, ni de la salvación. También los que nos parecen alejados o marginados pueden tener fe y recibir el don de Dios. Esto nos tendría que poner sobre aviso. Tenemos que saber acoger a los extraños, a los que no piensan como nosotros, a los que no pertenecen a nuestro círculo, a los que no vienen a la misa, a los jóvenes que están lejos de la iglesia, etc. Es decir, tenemos que abrir nuestra mente, la puerta del corazón, para acoger a las personas de diferente culta, raza, de color, como Jesús. Porque Jesús no vino para los bautizados, sino para toda la humanidad, aunque Él decía que todos hayan bautizados. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Un abrazo grande a todos. Paz y bien.